Bueno, digamos que el primer tiempo nos faltó elaboración de juego, nos faltó tener la pelota, fuimos muy imprecisos, por momentos se recuperó bien con Castro y con Pacheco, con nuestras defensas, pero caímos y pecamos en el error de no dar un buen pase, de no hacer 5 o 6 toques seguidos, se trajo colectivo con cambio de frente, teniendo el espacio y el panorama, después uno analizando el video se da cuenta de esas situaciones. Un envigado que si bien es cierto, tuvo la posición de la pelota y todo, no llegó sino una vez clara en el primer tiempo con un balón cruzado de Urbano y ya en el segundo tiempo empezamos a mejorar en la entrega, mejorar en el juego colectivo y el equipo se vio mejor, creo que antes del gol de Montaño tuvimos la opción más clara del partido, la tuvimos nosotros a través de Ruález, que pegó en el palo y bueno, llegó el gol de Montaño, ya fue como asegurarnos en ese resultado. El envigado en ese momento estaba lanzado al ataque, por ahí veíamos la posibilidad de algún contragolpe poder generarle otra posibilidad de gol, pero pues desafortunadamente llegó el gol de ellos en una pelota de costado, donde Lucero quiso ir a coger el balón, de pronto ese fue el error de continuar, nos faltó sacar más el equipo del área, lo metimos mucho al área y bueno, pienso que dentro de las cosas positivas, creo que el trabajo defensivo, el trabajo de la doble línea de cuatro funcionó, lo del trabajo de Marquine sobre Fabra, que era el jugador más importante de salida de ellos, funcionó también porque no tuvo mucha claridad y bueno, sumamos que de visitante es importante sumarse, por ahí queda uno con el sinsabor de poder haber sacado los tres puntos en esa plaza, pero bueno, digamos que el punto es importante, vamos a hacerlo valer ahorita, ya en el próximo partido. ¿Por qué el acosado pasó los primeros tiempos, en donde, por ejemplo, se miró a un Fausto Beso que no tuvo esa claridad, por ahí la mala entrega? Sí, nos ha faltado personalidad, nos ha faltado movilidad, pero pues digamos que cada uno en su rendimiento individual, si no mejoramos en la entrega, en la posición de la pelota, jugadores como Montaño, como el mismo Beso, como el mismo Villota, que son su fuerte, ahí es donde tenemos que ver las cosas, ahí es donde tenemos que entrar a aportar el granito de harina para el equipo. Bueno, hay que mejorar para el resto de liga que resta, para lo que viene, profe, por ejemplo, entonces, Canlas, que es un rival que empató en condición de local, pero sabemos que practica buen fútbol también. Sí, 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 no hemos hablado de que yo no tuve tres jugadores titulares allá en Envigado, eso también, eso también es el caso de René, el caso de Tapia, el caso de Marlon, sí, Fabri es un jugador joven, joven, ese no es refuerzo como algunos dicen, es un jugador que hay que irlo llevando poco a poco y que muestra mucha personalidad, el trabajo de él fue bueno. Digamos que hay que mejorar eso, esa es la parte de la posesión, tenemos que ser un equipo mucho más colectivo, la defensa, tenemos una buena defensa, hay un buen arquero, necesitamos es que de mitad de campo hacia arriba empecemos a mejorar el rendimiento. ¿Cuál es Cicaldas? Sí, es un equipo que tiene grandes jugadores, juegan muy bien al fútbol, para adelante, dejan jugar, tienen un delantero bien interesante como ese Romero, Arias, es un buen equipo, es un buen equipo, ayer nos dimos cuenta que también se le puede jugar, lo que hizo Chico ayer en el partido frente a ellos fue bastante importante, más en la casa de ellos. Vamos a ver, para nosotros va a ser bien importante llegar a 21 puntos, tendríamos casi que muy cerca los puntos que necesitan para clasificar y hay que ser para realizar eso, estamos en un momento en donde sumar, llegar a 21 puntos, pasar la barrera a los 20, faltando varias fechas nos va a ser muy fuertes y nos va a hacer tener esa ilusión de llegar a la clasificación.